¡Suscríbete! 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 ¿Qué te ha pasado? Más te pavilo no arhúr Lúan namúr premo arhúr Kíyó de avádevar kúho lagá Sésa kudí juámbri dúvodá Oja mí te bukutí o pílá ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ahora, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!